¡Suscríbete! En Blizzard Que ha traído unos cambios Bastante interesantes al pícaro Y bueno, pues he preferido Cambiar el orden de los vídeos Y poneros este ahora, que me parece más que interesante Y enseñaros cuáles han sido Los cambios, así lo veis todo Rapidito y recién llegado Bueno, lo primero, como podéis ver Ya se nos ve el set entero puesto Con las dagas Con su casquito, etcétera La verdad es que el casquito es horrible O sea, yo el casquito me había parecido que era un poquito más bonito Y más chulo, pero la verdad es que es Bastante, bastante feo O sea, es una cosa bastante desagradable Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo demás, ¿qué cambios tenemos para el pícaro? Lo primero, un pequeño nerf Sí, es un pequeño nerf Y es que la ceguera Pasa a tener 2 minutos de CD ¿Ok? Estaba en 1,5 Y lo han puesto en 2 ¿Ok? Sabéis que el real Ahora mismo está en 1 minuto ¿Bien? Perfecto Segundo, un buff ¿Bien? Esto es Tomaidaka Tenemos que la capa de las sombras Tiene 1 minuto de CD Al fin, al fin A alguien se le ha ocurrido Que la capa de las sombras era Imprescindible para los pícaros Y que nos ayudaba mucho Así que por lo menos Bueno, pues tenemos Podemos utilizar la capa Con 1 minuto de CD Y, bueno, pues de manera Tanto ofensiva como defensiva ¿Ok? Después, Crimson Tempest Han puesto un super bufo Que es que han pasado El daño Que hace Sobre los 12 segundos Que era de un 30% Sobre el daño original A un 240% ¿Ok? Esto me voy a acercar ahora En un segundito Lo vais a ver A A En tormenta Y vais a ver El daño que hace Para que Bueno, pues se os quede La copla de ello ¿No? Bien Más cosas Preparación Preparación Nunca más Quita el CD De capa de las sombras Bastante obvio Bastante lógico Tiene bastante sentido ¿Ok? Quita todavía Sprint Vanish Evasion Y Desarmar Y Por último Por último Y super interesante El Vanish El Esfumarse Tiene ahora Dos minutos De CD En BD3 Otra de las grandes Cosas que han puesto Al pícaro Están empezando A buscar Las cosas defensivas Porque las ofensivas No necesitábamos De ellas ¿Ok? Os voy a enseñar también Ya que estoy aquí Antes de enseñaros El Crimson El nuevo Crimson Tempest Os voy a enseñar Algo que se me olvidó El otro día Y es que En los vendors Estamos en los vendors Normales y corrientes Han puesto El nuevo enchant De la offhand ¿No? Para los que somos Melees O que utilizamos armas Teníamos que utilizar Bueno pues la cadena De Pyrio La cadena de De Tyrium Etcétera Etcétera Ahora nos han puesto Un enchant ¿Ok? Que se compra por puntos De conquista Que es este Os lo pongo en grande Que como podéis ver Lo que hace es Aumentar el PvP Y la resistencia Del arma Como si fuese Un encantamiento Y además Reduce los efectos De desarmar En un 50% ¿Ok? Que está Realmente bien Bueno Ya estamos delante De los dummies Vamos a ver ahora El daño que hace El Crimson Tempest Como veis Me he quitado El daño De el veneno Para que no nos confundamos Unas cosas con las otras Voy a intentar hacerlo Que lo veáis De la mejor manera posible Incluso me voy a acercar A estos Que se vea bastante mejor Como siempre Me coloco a la espalda No quiero Meterle ningún tipo De sangrado más Y vais a ver ahora Que bueno Pues que meto ahí 20k a cada uno Que no está nada mal Y que los dos Bueno Son de unos 8k 7k Más o menos ¿Vale? Vamos a parar ahora Para que Veáis La comparativa Con el ruptura Metemos el ruptura Ahora 18k de crítico Vaya Me saltan todos los críticos Ahora 7k 7k 15k de crítico ¿Veis? Como podéis ver Evidentemente El daño ahora Entre el ruptura Y El Crimson Tempest Está bastante Más parejo Con lo cual Es posible Que nos interese Dependiendo de la OBG O dependiendo de A que nos estemos enfrentando Lanzar un Crimson Tempest Que tiene 35 de energía Aunque es cierto Que evidentemente Cuesta 25 El ruptura ¿Ok? Bueno Esto ya Será toma de decisiones También si tenemos que hacer Cambios de target Etcétera Etcétera Como veis Es un buffo para la OE Esto está sobre todo Orientado al Al PVE Y bueno Veremos si podemos utilizarlo Nosotros de cara a El entorno Jugador Contrajugador Bueno chicos Pues eso ha sido todo por el vídeo Hoy ha sido un vídeo Bastante bastante rapidito Espero que os hayan gustado Los cambios Y como os digo Bueno Mañana toca el vídeo De Círculo de Valor El jueves tendréis un vídeo Con críticos Bastante chulos Que bueno Porque se estaba haciendo aquí En las VGs De Reino de Roma Nos vemos mañana chicos En el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo